...seguimos en Fitur 2018 en este stand de la Junta de Extremadura... ...en Madrid y nos acompaña en este caso Isidro Rodríguez... ...que él es concejal de turismo de Plasencia... ...Isidro, buenos días... ...buenos días, bienvenido... ...una ciudad que está ahí, 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 ahí... ...para pegar una explosión tremenda en el momento en el que el ave llegue... ...es Plasencia, ¿no? ...el famoso tren que ya se ha reivindicado en Madrid... ...y que se nos hace muy necesario y ya está aburrido, ¿no? ...que siempre estemos con esto, pero... ...¿cómo se prepara Plasencia para esa explosión cierta? Hombre, yo espero que la explosión sea primero una explosión controlada, ¿vale? ...y de por sí Plasencia y su entorno, porque no la podemos separar de su entorno... ...esos recursos que tiene, esas posibilidades que se le están asignando... ...y la última, que es lo que queremos presentar hoy, el turismo de Congreso... ...y por tanto el Palacio de Congreso, son recursos que le están dando ya una capacidad... ...una infraestructura y una preparación a la ciudad... ...que va a permitir que cuando el ave llegue a la ciudad... ...y esa posible avalancha o ese posible incremento en la cifra de visitantes... ...de viajeros, de gente que nos visita, que nos viene a ver... ...pues esté ya la ciudad preparada, con lo cual la explosión como tal... ...pues es una explosión controlada y desde el principio preparada la ciudad... ...para cometer una buena recepción, ¿no? Diez años de una obra legendaria, ¿no? ...del Palacio de Congresos, con una inversión importante, una inversión importante... ...por fin se abre, ¿cómo recibe la ciudad esa apertura? Hombre, la ciudad ha recibido ya la apertura en positivo por el propio interior... ...y las propias capacidades que tiene el Palacio... ...que lógicamente, pues es un recurso más que queremos incorporar a la ciudad... ...independientemente de la administración que lo gestione... ...por fuera, pues tiene todo tipo de opiniones por el propio diseño... ...pero el propio diseño, pues bueno, ya genera una polémica yo creo que positiva, ¿no? Debate, debate. Debate, polémica, sí, no tanto polémica como debate efectivamente... ...y al final forma parte ya de la skyline de la ciudad... ...con lo cual desde que llegas por mal partida a las carreteras de esa zona... ...tiene una perspectiva que, bueno, forma parte de la skyline... ...y se ha absorbido también y se ve yo creo que en positivo, ¿no? ...y ahora lo que falta es darle contenido... ...y ese contenido es lo que hoy queremos hacer una especie de puesta de largo... ...de que Plasencia como ciudad de congreso ya lo era... ...desde el momento que tiene una serie de infraestructuras que queremos recordar... ...que están ahí... ...que ahora se incorpora un recurso nuevo que es el Palacio de Congreso... ...que es brutal esa aportación que se hace... ...pero que al final hay que atender un espectro y una demanda muy amplia... ...de congresos, de convenciones, de reuniones de distinto tamaño... ...y que Plasencia, por suerte, tiene de distintas administraciones... ...tanto la municipal, Diputación Provincial, la Fundación Liberal... ...y ahora ya el Palacio de Congreso que gestiona la comunidad autónoma... ...ingente como para ofrecer todo tipo de turismo más... ...que se puede, de turismo, de asistencia y de celebraciones de eventos más... ...que luego ya tendrá una repercusión turística... ...pero lo primero, que el evento sea de éxito... ...que el evento atraiga gente, que el evento asista gente... ...porque ahí, me he encontrado yo en la semana santa pasada... ...que hay eventos que se celebran fuera de Madrid... ...precisamente para que la gente no se escape de esos eventos... ...Plasencia está todo a mano, es difícil escaparse me refiero... ...pues alejarse y al final no asistir al evento... ...Plasencia está todo cerca y todo lo que pueda servir... ...como un atractivo al asistente, pues lo tiene a mano... ...con lo cual puede compatibilizar la asistencia y el éxito del Congreso... ...que eso es importante, con luego el poder disfrutar de todo el entorno... ...hay una cosa importante en todo este negocio MAIS... ...y es que está organizado y dirigido siempre por empresas profesionales del sector... ...quiero decir, quien organiza un Congreso no es quien se le ocurre... ...siempre se cuenta con una empresa OPC... ...o con una empresa especializada en la organización y en el diseño de esto... ...porque como usted bien sabe, el turista que visita una ciudad... ...y que viene a un Congreso, incrementa su inversión en la estancia al menos en un 50%... ...quiere decir, pues que se gasta más, que gasta más dinero... ...y eso significa que el empresario en Plasencia ingresa más dinero... ...ingresa más dinero, efectivamente... ...entonces, ¿cómo tienen ustedes coordinado, gestionado esa parte? Pues, hombre, nuestro deseo es contar con los profesionales... ...lógicamente, el Ayuntamiento y yo creo que en general todas las administraciones... ...a veces lo tienen un poco complicado en el sentido de que... ...el Congreso no lo va a organizar ni la Junta de Extremadura... ...ni el Ayuntamiento, sino van a organizar unos organizadores... ...los OPC, organizadores, profesionales... ...no, pero me refiero, los promotores del evento, primero... ...unas entidades que a veces cuentan o no con los profesionales adecuados... ...yo creo que deben contar con esos OPCs... ...en España tenemos que de por sí el turismo... ...casi todo el mundo sabe de turismo, todo el mundo se monta al turismo... ...y nos encontramos un intrusismo y una falta de profesionalidad... ...en el turismo muy grande... ...nos pasa en todos los ámbitos... ...y el primero, el más cercano que tenemos... ...y está un poco más al orden del día... ...en el tema de los alojamientos turísticos... ...pero pasa con los guías turísticos... ...eh, pasa con los propios establecimientos... ...bares que quieren ser restaurantes... ...¿y cuál es la política que usted sigue en su concejalía... ...para atacar esas, y atajar esas ilegalidades? Pues perseguirlas, perseguirlas... ...desde la última pues tenemos una... ...hemos derivado una denuncia de la policía local... ...pues del intrusismo en guías turísticos... ...y automáticamente... ...pues preparé el oficio... ...para derivarse a la inspección de la comunidad autónoma... ...porque entiendo que si hay unos profesionales... ...de guías turísticos en este caso... ...pues se les debe respetar y no debe haber intrusismo... ...y fue la propia policía de Motupropio la que... ...bueno, en su labor inspectora... ...la que presentó la denuncia... ...y nosotros rápidamente lo que tenemos que ser es ágiles... ...en ese sentido estamos colaborando con la comunidad autónoma... ...también para el tema de los alojamientos ilegales... ...y en este caso pues... ...todos los eventos que se celebren... ...lógicamente iremos pidiendo a esos promotores... ...que por favor... ...se apoyen en profesionales... ...en la organización de este tipo de eventos... ...porque sí que es cierto... ...que parece que cualquiera puede poner... ...que no es poner sencillamente... ...unas azafatas y unas niñas monas... ...en un evento... ...sino que hay mucho detrás... ...en el tema de reservas... ...en el tema de planificación de eventos... ...en el tema protocolario... ...en un montón de aspectos... ...que se le olvida y que los profesionales... ...pues lógicamente lo... ...lo tienen en cuenta ¿no? Bueno pues... ...Isidro concejal de... ...turismo del Ayuntamiento de Plasencia... ...ha sido un placer... ...eh... ...bueno pues tenerle en nuestras cámaras... ...y que nos haya dedicado un minutito... ...en esta apretada agenda que tiene usted aquí... ...un placer compartir con vosotros estos minutos... ...y ahora en unos minutos pasamos ya... ...a presentar Plasencia como ciudad de congreso... ...es el momento en el que se visten de gala... ...sí efectivamente... ...bien, gracias... ...muchísimas gracias...